No importa el tiempo, nunca dejas de aprender, con cada reto tienes más experiencia. Se necesita garra para seguir siempre adelante, ese es nuestro legado. ¡Suscríbete al canal! 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 Por el negocio que tengo donde quitarme el paseo No me gusta que presuman, tampoco me miren Me gusta que me platiquen, pero no todo les creo Los pinos me dan la sombra, mi rancho baja al día, aquí no Soy mediano de estatura, antiguo que los amigos perdonen Que no acostumbro decirles mis apellidos Adiós, tierra, de Cuba, huida, de Cina, luna, ignorando Es sonora y la maldad, que jugando hacia atrás, quedando Si me quieren conocer, enjuar, estiando, paseando